les comparto este vídeo y les voy a platicar porque quiero ponerlo están viendo ustedes a un senador de podemos en españa su nombre es ramón espinar resulta que se hizo más célebre de lo que aparentemente ya era porque decidió comprar dos coca colas sí sí allí mismo en el lugar donde venden o les dan los alimentos en el senado aquí en madrid él pidió dos coca colas y cometió un grave pecado porque resulta que podemos y muchas plataformas habían estado apoyando y han estado apoyando a coca cola es un asunto muy añejo donde despidieron a los trabajadores de coca cola al final se dieron cuenta que era ilegal la forma en que los despidieron los jueces autorizaron es más ordenan a coca cola que los reinstale y a pesar de eso coca cola no los reinstale en sus puestos de trabajo porque se querían llevar la empresa a otro lado porque ya no les funcionaba el caso es que podemos y gente como ramón espinar pues estuvieron apoyando el boicot a coca cola y entonces pues es una incongruencia que vaya él al senado y pida coca colas dos de esas chiquitas que llamamos allá ampolletitas de esas yo les traigo esto para que ustedes se den cuenta y comparen cómo en méxico de esto no se haría un escándalo acá es un escándalo está en la televisión y todos los telediarios hablan de ello y salió en todos los medios es un escándalo sabemos que es muy poco la realidad es que los otros partidos toman de esto que es insignificante el motivo para atacar a podemos esa es la realidad pero en méxico resulta que los que dicen que son de izquierda y que satanizan como debe hacerse a coca cola porque llegó a nuestro país y lo único que ha hecho es robar agua dos litros de agua por cada litro de coca cola pero además enfermar a la gente tener niños obesos contribuir a que méxico sea el país número uno en el desarrollo de la diabetes en todo eso ha ayudado coca cola resulta que quien la llevó a méxico el grupo femsa con el señor alfonso romo todos esos que son de izquierda en méxico están bien contentos con que anden con que ande él ahí con el peje bien felices le justifican todo quise traerlo a cuento para que se den cuenta como ramón espinar es incongruente poquito pero la gente en méxico los fieles de la secta son incongruentes un chingo porque éste se tomó dos coca colas y en méxico desde que llegó coca cola lo único que ha provocado son desgracias saludos 2 1 2 e 2 2 e 2 e 2 2 2 2